60 años de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol en este día jueves, jueves 14 de mayo, cuando tendremos a la 1 y 45 final de la Copa de la UEFA en Manchester, tendremos juegos de Copa Libertadores Santander, tenemos juegos de la primera jornada de las finales de la Copa Premier, de la Copa Premier, de manera que el fútbol es lo que vamos a ver hoy. Lo felicito. ¿Por qué? ¿Cómo le ha ido, señores? Muy buenas tardes. Carolina, ¿cómo es que llaman? Carolina Molinari. Un éxito. Más de 10 correos con un éxito. Muy preocupada, hombre. Más de 10 correos, pero me llegó un correo de una señora. De mi segundito, entonces, que ese correo entra en el grupo de nuestro patrocinador. En la vida, como en el fútbol, se hace equipo, y así los triunfos se celebran mejor juntos. A ver, me llegó un correo de una señora, cuyo nombre me abstengo de dar, donde me dice, le agradezco mucho lo que ha hecho por la relación sexual de mi pareja. Ah, bueno, bueno. Se ve que el hombre se inspiró en Carolina Molinari. Así pelada es que siga trayendo. Muy linda, ¿no? Muy linda, ¿no? Muy linda. Lo que yo no sabía era que la señorita Molinari ya era modelo en Argentina y todo eso. Sí, no, no, pero espectacular, espectacular. Bueno. Bueno, mire, escribió Brahim. Ah, un techo mantén desocupado. Datos para usted que le gustan todos estos. A ver. José Luis Carpene, yo le digo el nombre y usted me dice a dónde jugar, ¿ya? Para dejarle que trabaje. Claro. Comanda su propia empresa de taxis en Rosario y Santa Fe, de Argentina. Jugador que fue de Santa Fe y Quindío. Mariano Dalalíbera, el loco. De Santa Fe. Es automovilista de la categoría Top Race en Argentina. Corral, el loco. Carlos Prono, es Quindío. Tiene su escuela de fútbol en Honduras. Y Caldas. Ah, ¿tienes en Honduras? Tiene escuela de fútbol en Honduras. Además, es presentador del programa Los Intocables del Fútbol. El hombre tenía sus pintas. Había trabajado en Guatemala también. Bueno. Roque Raúl Alfaro. Uy, sí, sí, quedaba vuelta. ¿Dónde está ahora? Es director técnico del equipo Juventud Antoniana de Salta de la SEA Argentina. Jugó en el América. Vaya aprendiendo que a usted le preguntan cada rato. Rubén Ángel Guibaudo, el arquero del Bucaramanga. Trabaja con el gobierno de Macri en Buenos Aires. Ah, ¿sí? ¿Eh? Conseguió champaína. Oscar el Pájaro Juárez. ¿Dónde? Viene el equipo. Es el director técnico de talleres de Perico de Cucuy en la SEA Argentina. Ah, ¿sí? Está camionado para ir a Perú. Puta, Medellín. Pedro Manuel Olaya. Uy. Aquel que fue del Bucaramanga. De la América. De la América. Sí, digo. Director técnico del Concepción de la SEA en la Argentina. O sea, dale en la SEA. Sergio Santín. Ah, está con Gareca. Al lima, está Ricardo Gareca en el universitario. Sí, en Lima. El Nene Díaz. Juan Carlos Díaz. Hasta hace 15 días ayudante del campo del Sarmiento de Junín, en Argentina. Muy bien. Eduardo Esteban Basigalup. Ese sí me sorprendió. El arquero que fue de Millonarios y Cali. Es el entrenador de arquero del Zaragoza. ¿Y el Zaragoza? Y promete Brahim más datos. Muy bien. Hombre, pregunta... Ah, no. Nicolás Chamath. Dice, lo siguiente es el jugador. Rafael de Jesús Agüero, el Vallenato. Y Hugo González. Y Nixon Pérez. Bueno, el Vallenato vive en Bucaramanga. Mira, la aplanadora que era Hugo González, el paraguayo, que fue un delantero de ese equipo que desapareció en París. Que se llamaba el Red Star de París. Vive en Asunción. O el Stade Reims. No, no, no. Stade Reims. No, este fue en París. Y Nixon Pérez. Ese sí le perdí la pista que pintaba. No, no tengo ni idea de Nixon Pérez. Ese se los perdió. Bueno. Es que en Francia han desaparecido varios equipos. ¿Se acuerda que hubo un equipo llamado Racing Matra? Ese de París se fue. Ese donde jugó Francesco. Y cuando fue, ese desapareció, desapareció el Stade Reims. Esta es. Que jugó una final de Copa Europa contra el Real Madrid. Y este es bueno. Pues le quiero contar que fue el equipo donde triunfó Bianchi. Sí. Copa. Copa. Reimón Copa. Reimón Copa. Muy bien, Copa. Va preparándose para el proche. ¿Usted se acuerda de Antonio Dacorso? Claro, el colorado que vino con el bandido de Quieto. Vivir, Iván. Yo creo que Dacorso. Con mi amigo Quieto. Yo creo que Dacorso. Le digo a Iván de Obre. Creo que Dacorso. No, por cariño. Carlos Quieto, ¿qué personaje o yo? No, pero no lo tanto. Carlos se enriqueció con los ponis. Me lo voy a contar. Miguel le compraba todos los ponis que había. Miguel Rodríguez. Le compró 50 ponis. ¿Y usted sabe la que le pasó? No. Fue y le vendió unos ponis a Fuad Char. Y se le crecieron. Se le crecieron. Entonces Fuad Char lo llamó. Hacerle el reclamo. No, pero Quieto, ¿qué fue lo que me vendiste? Y dijo, no. Esa es la noticia. ¿Qué traerlo? Bueno, lo cierto es que ese Quieto y Dacorso fueron tan, tan bandidos que le cambiaron a la América el uniforme y lo hicieron guardia azul. Hombre, lo hicieron de azul y blanco. Para traer los uniformes de Quilmes. Para poder traer los uniformes. Y decís que Dacorso murió, sí Dacorso murió. Yo creo que Dacorso murió. Sí, sí, creo que sí. Bueno, Francisco Amortegui. Quería saber sobre Juan Pablo Pino. ¿Por qué no lo han llamado? Pues hombre, Juan Pablo Pino Iván. Entiendo que él estaba en Bélgica, que no juega, que estaba aburrido, que estaba lesionado, que fue al Mónaco. Ese muchacho se le perdió totalmente la pista. Ese muchacho quedó. La pista, ¿no? Pero hombre, teniendo esa oportunidad. Manuel Amador, ¿ustedes creen que si Millonario llega a clasificarle justo con la hinchada, que la dupla incremente el precio de la lotería? Primero que clasiviquen y después miramos. Muy bien. Primero que clasifiquen. Le agradezco, muy bien. Javier Padilla. No, no, no. Me agradece que no le... Sí, señor Javier Padilla. No, no, pero yo puedo rectificar, devolverme, rebobinar y su latigazo va. Javier Padilla. La dupla maldita que ha robado a Millonarios. Javier Padilla. Dice que en Fox Sport, hace días vio jugando al Pocho Pianetti para Boca Juniors en el año 68. Sí, sí, sí. Oscar Pianetti jugaba ahí. Pero no pude recordar, vino a jugar al Quindío. Vino a jugar en el año 75, 76. Sí, pero el Pocho Pianetti fue jugador de Boca durante varios años. Jugador, ah. Y goleador. Y jugó a quién? En Quindío. Sí. Y creo que estuvo por el Tolima. El Pocho Pianetti. Alejandro Duque. Dice que es realmente sospechoso lo de Guevara. Sigue con ese tema. Pero que hay una sola explicación en la eliminación del Quindío. Hernando Ángel. Hola, es curioso, ¿no? Llevan cuántos años sin ganarle al Cali. A Ángel no le interesa pagar más premios cuando el equipo clasifique. ¿Usted cree que todo se limita a eso? Sí, yo creo que sí. El tipo se le encarece el plantel. Entonces él dice, no, no, ustedes no sirven. Quédense al plantel. No, pues eso no se preocupe. Que aquí en Bogotá hay un directivo que no quiere que Medellín Ángel sea campeón. No, este negocio no se hizo para ganar. Este negocio se hizo para conseguir plata. Bueno. No para ganar títulos. ¿Ustedes saben quién es? No. Ni idea. No. Álvaro, qué hijo. Hombre, Iván. No, pero es que también aquí don Álvaro, pues. Él dice que, mire, espero que el contrato sea claro. Habla del Real Madrid y Santa Fe, y que traigan al equipo, y no a Higuaín, Gago y Guti, que son troncos. Hombre, calo, hombre. ¿Quién prefiere ver a Congo que a Higuaín? No, hombre, por favor. No, 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 volvámonos a serios. Rubén Bejarano dice que él es cuñado del otro jugador de Santa Fe y Caldas, es un ejecutivo de publicidad de acá de Caracol. Sí, sí. De Víctor Curramba Palacios, que todos los días nos oye, que está atravesando por una enfermedad delicadísima. Así es, vaya para él que nos escucha. La esclerosis lateral amofriótica. Quisiera que le enviara un saludo. Sí, con mucho gusto. Saludo a Curramba Palacios. A Curramba Palacios, que fue un lateral derecho de Santa Fe, por allá en los años ochenta y pico. Era derecho, ¿no? Sí. Entonces, por la derecha estaba Curramba Palacios, por la izquierda, ¿acuero? Sí, claro. ¿Cuero? Y los centrales eran Gabriel Martínez. Sí. ¿Batato, no? Y Batato Castro. Creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, hombre, usted es en la época del Hombre del Monito. ¿Cuál Hombre del Monito? Vilísimo. Ah. Vilísimo tenía... Señor. Una zorra tal... Descansa en paz. En el sohaco, que andaba con un monito ahí, a esta hora con el corriotazo. Descansa en paz, dejé molestar. Con el corriotazo. Esa es la más grande que yo conocí en Colombia, la de Vilísimo. Oígame. A una cuadra en la redonda se podía decir, llegó Vilich. Era brava. Hola, no entiendo esto que mandó este señor. Juan Saldarriaga pregunta, ¿puede ser la dupla aristotelada, la estrella, la mejor delantera nacional de toda la historia? ¿Cómo, cómo? Que si puede ser la dupla aristotelada, la estrella, la mejor delantera nacional de toda la historia. Pues yo creo que... Claro, una delantera de dos, ¿no? Sí, sí, una pareja. Como dicen los italianos, una copia atacante. Porque usted y yo, ¿se acuerda que vimos aquella delantera de Mosquera, Sassini, Gambina, Turrón y Moyano? Usted y yo es mucha gente. Bueno, entonces... Eso sí, usted y yo es mucha gente. La vio usted, yo no. Dejemos, mira... No, pero por ejemplo, ¿cómo no habla uno de Javier Tamayo y Jorge Hugo Fernández? Lo que pasa es que son dos. Y Londero, Londero que estuvo con Campas. No, no, ¿y qué tal Jorge Olmedo en compañía de Palavecino? Olmedo Méndez. Muy linda la hija a propósito de Olmedo Méndez. Pues la mamá era un espectáculo, señora. Se llamaba Agudelo. Ana Lucía Agudelo. Una reina del valle. Divina era. Claro que es que Jorge era terrible. Mire, señor, sí, déjémoslo. ¿Dónde andará Jorge? Andará en Buenos Aires. Muy, muy, muy delgado lo vi la última vez. Se adelgazó. Jairo Augusto Bermúdez nos pregunta por Baldomiro y Mario de Queiroz. Bueno, Baldomiro lo último que supe... Bueno, a Mario de Queiroz lo vi. No, no lo vi, hombre. Fefa Buscalino me encontró cuando fuimos con el Cali en la final con Palmeiras de la Copa Libertadores en San Pablo. Es vendedor de seguros en San Pablo. Pero estoy hablando de un dato de hace ocho años. Bueno, eso... En ocho años ha podido pasar mucho. Ya, pues. ¿Ah? Sí. ¿Un dato viejo? Sí, sí, pero lo tiene que mandar a Brazio para que no se ha venido. Lo dije la última vez. A la última vez. Y de Baldomiro, ¿qué sabes? Baldomiro vive en Porto Alegre. En Santa Catarina. Sí, por allá del interior. Él era vereador, que es como concejal. Concejal. En Santa Catarina. Baldomiro Bas Franco. Este es rarísimo, Arán, Germán Baez. Dice, atendí a un paciente en mi consultorio. Él es veterinario. Y me llamó la atención... ¿Cómo ha sido un paciente en el consultorio veterinario? ¿Atendió al perro o al paciente? El sábado, la semana pasada, atendí a una paciente en el consultorio particular. Y me llamó la atención el nombre de la perrita. ¡Ah, Dios! ¿Y qué nombre atendió la perrita? Kufara. Un Kufaro ruso. Los propietarios de la paciente en cuestión no me supieron dar razón de por qué el particular nombre. Haciendo a ver, si no estoy equivocado, en Colombia está un jugador del sur con su apellido. Kufaro ruso. Bueno, así que fue por Kufaro ruso que fue una perrita Kufara. No, seguramente la tribuna decía este perro de Kufaro ruso, entonces... ¿Sabe que no jugaba mal el defensor central? Estuvo con el Prince. Jugó en Rosario Central. Sí. Hola, fue técnico de Rosario Central después de Hernán. Sí, señor. ¿Se acuerda que cuando salió Grigol, él fue el técnico de Rosario Central? Técnico es cualquiera. ¿Digo yo? Eso es lo que yo digo también. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso es lo que yo digo también. Ya, no, pues también. Ah, pues pasó por Millonario Mane Meraz. ¡Ah! Cualquiera. Técnico es cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Bueno, mire, con respeto para los que trabajan todavía, ¿no? Nelson Ramírez, un jugador Tony Salja Pontón, sí, ya lo hemos dicho. Sí, sí. Un lateral del Junior de Barranquilla. Tony Salja. Se gaba. Oye. El departamento de zapato. ¿Por qué no mira el reloj? Lean mis correos. No, tranquilo. Lean mis correos. Álvaro Payares. No. ¿Cuántos títulos ha ganado? Este dato lo dimos. Paolo Maldini. ¿Sabe que renovó? ¿Sigue en el Milán? Sigue en el Milán, niño más. Es caladura ya también, Paolo. Estón jugando. No, pero está jugando bien. Sí. Y ya nos gustará todos los partidos, pues. No, no, no. Lo mantiene conservado apenas para el especial, como nosotros para el especial. Sí, pero nosotros nos sacan porque trabajamos lunes de lunes a viernes y siga. Y hágale, y hágale. Nosotros no podemos escoger. Si no te quieres que nos paguen por vernos la cara. Señor, tiene usted razón este mensaje. En los 60 años de Caracol Radio, el impulso del fútbol. Bueno, tengo tu correo. Yo le digo Álvaro Castaño, que será la cuarta final entre la Roma y el Inter por la Copa Italia. Dos ganadas por el Inter y una por la Roma, la última. Con respecto a finales repetidas, quiero recordar que en Italia se presentó una enigualdad de condiciones. Juventus y Parma jugaron en la misma temporada. Tres finales de tres torneos diferentes. No recuerdo eso, estaba Esprilla. La Copa Italia, la Copa UEFA y el torneo italiano. La Juve ganó dos. La Copa Italia, el torneo italiano y el Parma ganó la Copa UEFA. Jugaba Esprilla. Eso fue en el año 95. No se olvide que la 1 y 45 deben empezar a jugar en Manchester, el Zeny de Rusia y el Rangers de Escocia. Ese Zeny, ese es donde ayer lo decíamos. Avocat, ¿no? Dick Avocat, que fue el técnico de la selección. Hombre, este ejercicio es buenísimo, Iván. Nos lo manda el señor Gilberto Amargo. ¿Qué? A Camargo, o sea, a Camargo. A Camargo, porque a Camargo. Dice, mire, le voy a mandar un Atlético Bucaramanga ideal de solos santandereanos. Y un Bucaramanga de solos extranjeros. Miren, el de los solos de Bucaramanga. De todos los tiempos. Entonces él dice, ah, da titular y suplente. Arqueros, Roberto Riquelme y Enrique Moreno. Marcadores de punta, Elmico García y Remache Garcés. Marcadores izquierdos, Elmico García, Ricardo y Oscar Upegui. Centrales, Líbero, Julio César Sarmiento, Miguel Montañés. Marcador central, Carlomán Ávila y El Burro Centeno. Medio campo, de contención, Duma Rueda, Elías Correa. Volante derecho, Misael Papo Flores y Oscar Muñoz. Izquierdo, Miguel Balaguerra y Pedrito Ardila. Puntero derecho, Cuca Aceros y Robert Villavizar. Bueno, Robert Villavizar no era puntero, pero bueno. Centro lantero, Luis Gabriel Rey. Alfredo El Pirata Ferrer. Puntero izquierdo, Julián Tellez, Armando Osma. Es un equipo de santandereanos. Solo santandereanos. Muy bueno. Y tengo los extranjeros. Landaburo y Adolfo Riquelme. Tengo extranjeros. Vea usted, lateral derecho, nunca tuvo. Me da una pena con este señor. ¿Los García? No, extranjero. Casali fue marcador de punta derecha. Ah, Eugenio Casali, sí. Y marcador izquierdo, nunca tuvo. Me da pena con el señor. Había uno que le decían el campesino Marini. Nunca tuvo marcador central. Hugo Grimaya, sí. Di Roberto Di Plácido. Cresencio Rojas, un paraguayo. Brucesi. Gerardo Méndez. Frascueli, que ya murió. Montanini. El Chichediz. Juan Carlos Díaz Ramoa. Miguel Obaldo González. Pipico. Olalla. El Rambo Sosa. Guilio. Garma. Víctor Pineda. Y ya no. Me parece que hay falta de Bani. Y ayer hablé con el perfecto Rodríguez. Hola. Habló con... 75 años. Hablé con perfecto. ¿75 tiene? Yo me consigo un joven. ¿Usted la pena es proporcionado? Ah, ya la teléfono. Para un café caracol. Bueno. Muy bien. Escribe Juanita Santa María. Tengo 21 años hace rato que no me he comunicado con ustedes. Le escribo porque el domingo pasado junto con mis amigas de la universidad armamos dos selecciones mundialistas de los futbolistas más guapos del momento. Ellas también tienen derecho. Perdóname. Juanita sigue en 21. El año pasado también tenía 21. No se meta con la edad de las mujeres. ¿Cómo dice? Tengo 21 años. Juanita. El año pasado también. No, hombre. No se meta con la edad de las mujeres. Las mujeres tienen derecho a repetir. Ah, bueno. Ahora sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Bueno. Este es el equipo de las... De las pintas. De las pintas, según ellas. A ver. Formación 3412. A ver. Si sabrán algunos qué es eso. Bueno, señor. Iker Casillas. Ah. Sí. ¿Se volvió a juzgar la belleza de los hombres? No, bueno. Yo le digo, me contrató Nike para escogerlos. Porque si me contrata Coca-Cola no llevo nunca alerta. No, no. ¿Cómo? Con alerta, imagínese. Iker Casillas. Sí. En otros países va caca. Vaya, qué alerta. Qué alerta. Bueno. Bueno, Iker Casillas. Sí. Pablo Maldini. Sí. Rafael Márquez. Alessandro Nesta. David Beckham. Fernando Gago. Gennaro Gattuso. No. No, ese Gattuso es muy feo. No, no. Feo y asustador. Ese tipo de lo encuentro en un nuevo... No, además usted imagina Gattuso sin ropa en un cuarto, pegándole... No, no. Se acaba con la ropa. No, no. Luis Figo. Sí. Francesco Totti. Cristiano Ronaldo y Fernando Torres. El técnico José Muriño. Ah, Muriño, eh. Y mandan una segunda formación. Ah, ¿quién es? Si no, es COVID, no. Se ve que le gastaron tiempo al tema. Ay, no va a terror al niño. Gianluigi Buffon. Ay, el arquero italiano. Sergio Ramos. Fabio Canavaro. Roberto Ayala. Gabriel Heinze. Steven Gerard. Fran Lampard. Kaká. Alessandro del Piero. Roque Santa Cruz. André Shevchenko. Y el técnico... El tumba locas. Es Ben Goran Erikson. Que está... Y dice ella, Juanita dice, porque tiene fama de buen amante. Ay, hola. Y dice, los futbolistas italianos son los más papacitos. Bueno, esa es una conclusión de Juanita. De 21 años, Juanita. Los 21, ¿haces lista de estas? Sí. Hombre, Iván, varios oyentes, y usted seguramente los ha recibido, dice Ildebrando Barrera. En el aviso publicitario, la revista Don Juan, publicado, hace una preselección de Colombia. No identifico al calvo, el señor que está entre Arturo Segovia y Miguel Escobar. No, yo no... La foto la vi. ¿Cómo? ¿Cuál? Un calvo. Arturo Segovia y Miguel Escobar. ¿En qué? En la revista Don Juan, que sale esa selección Colombia por votación. No, yo le recuerdo la votación, ¿cómo fue? El Caimán. El Caimán. Segovia. Segovia, Miguel Escobar, Henry Caicedo. Exacto. No falta un lateral. ¿Y el marcador de punta izquierdo era Charol González? No, no está en la foto. ¿No está Charol González? No, y él lo va a... En el medio está Leonel. Humaña. Humaña. Valderrama. Carlos Valderrama. Arriba están Iguaranas Prilla. Y Willington. Y Willington. Sí, Iguaranas Prilla y Willington. No falta el marcador izquierdo. Ah, sí, hombre, Osorio. Ah, el carguito. Este es el que... ¿Esto era Diego León Osorio? Diego León Osorio. Sí, señor. Ese es. Hay que aclarar que es una selección ideal de acuerdo a una votación. Sí, para mí no es. Bueno, señor. Yo no dejo en equipo de Colombia por fuera a Freddy Rincón jamás. Entonces, conseñor, haga su revista propia. No, no hago mi revista. Me pidieron mi concepto, los di, quedaron publicados. Bueno, yo también. Porque hay entrevistados a los más importantes periodistas del país. Yo también, por ejemplo, di a Charol y creo que di al Cobo Zuluaga y no alcanzaron los puntos. No, no. Porque también... Yo metí a Charol, ¿sabes? Sí, no por eso, pero... Yo metí a Charol y yo metí a Andrés Escobar. Pero los juegan... ¿Qué va a decir la mía? Bueno. Que no fue publicada. No, no, no. No, sí. La mía fue con Caimán Sánchez. Ah, ese sí. Charol. Charol González. Sí. Miguel... No, a Andrés Escobar. Sí. Y el otro fue Óscar López. Óscar López. Que para mí fue una injusticia no estar ahí. Óscar López hay mucho más que Miguel Escobar. Señor. En mi historia. Usted usa un término que se llama mediático. Ya. Sí. Óscar Bolaño. Elsa Mario. En la izquierda. Sí. Estaba de volante marca Leonel. Sí. Freddy Rincón. Sí. Carlos Valderrama, Maravilla Gamboa. Sí. Wilmington y Asprilla. Sí. Claro, al sumar los votos, por ejemplo, Wilmington sale, porque Wilmington sí tiene una gran... Por ejemplo, Maravilla Gamboa no. ¿Cómo no va a estar Maravilla Gamboa? Maravilla Gamboa es uno de los tres mejores jugadores de fútbol en la historia de este país, hombre. ¿Sabe que me dijo ayer Perfecto Rodríguez? Que mencionó jugadores colombianos. Dijo, mire, Mario Agudelo, Maravilla Gamboa. Y le pregunté quién fue su primer asesor técnico. Me dijo, Jorge Luis Pinto. Era el que los llevaba a trotar y a correr a todos. En Santa Marta. En Santa Marta. Él siempre, trotando. Sí. A todo el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ar, 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 Pinto, ar. Bueno, señor, mire, aquí hay otro señor. ¿Usted no cree que Jorge Luis Pinto, su dirección es jorgeluispinto.com.ar? No, 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 no. Nelson Julián Castro. Otra. ¿Qué equipos ingleses jugaron en Colombia? A ver, el Nottingham Forest jugó. Vino el Nottingham Forest. Vino el Sartland de Londres en la década de 50. En la década de 50. Porque aquí vino un equipo escocés. Ah, sí, el Motherwell. Sí, las madres buenas. Y perdieron las madres buenas. Malísimo. Malísimo. Jugó contra Santa Fe. Un desastre. Bueno, Hernán, pero no han venido más equipos ingleses. Ingleses no han venido. Porque por aquí no han venido Manchester, ni Arsenal, ni... No, no, no. Manchester y United. Ni Newcastle. No, no, no. Señor, permítame. ¿Una final? Sí, señor. Roberto González Puyano, habitual colaborador, le agregó a la lista de un solo jugador de los Mondragón a Álvaro. Álvaro Mondragón. Que fue suplente nacional, subcampeón de 1981. Yo no lo recuerdo. Es el que le decían Polo Mondragón. También jugó en Santa Fe en el 84. Tengo otro nacional que llamaban Polo Mondragón, pero creo que es el mismo anterior. Yo creo que es el mismo, un arquero suplente, sí. Polo Mondragón. Señor. Sí, pausa y mensaje, por favor. En los 60 años de Caracol Radio, seguimos en el pulso del fútbol. Cigarrillos Mustang. Mustang es tu sabor. Presenta en el pulso del fútbol el informe de la Copa Mustang. Bueno, Copa Mustang y tenemos que hablar, Iván. No, yo tengo cosas de la Copa Mustang antes de que hablemos de la primera vez. Sí, porque la primera vez empieza la historia de Indago. ¿Usted ha oído el tema de la rumba de los jugadores en el once, Caldas? ¿Cuál rumba? Hombre, que terminó el partido contra Pereira, perdieron y se agarraron a chupar. Y a beber, haciendo el honor al patrocinador. Perdóname la cosa. ¿Así como era el día libre de esos muchachos? No, después de un partido no es el día libre. Todavía no es el día libre. Después de un partido hay que cuidarse, señor. Hay que cuidarse. Yo le pregunté, ¿es el día libre? No, no es el día libre todavía. Estuvo mal hecho. Beban el día libre. Beban, sí, señor. Distráiganse, beban. Sobre ese tema ya hemos discutido varias veces. Estamos en linderos completamente opuestos. Sí, sí. Sí, ya. Yo, por ejemplo, el viernes a las 8 de la noche... Ya tiene una botella encima. No, una botella no, pero sí, un whisky encima, hombre. Ya terminé mi labor. Bueno. Sí, señor, después de la jueza. Todos los días a las 8. Iván, me dicen que el que se queda es Fano el peruano. Parece que le va a... Sí, sí, sí. Se queda, ¿no? Sí. Confirmó el Cúcuta que están recuperados y que van a jugar en el partido ante Once Caldas, pero a Magneli y a Cabrera. Pero tengo un dato de Cúcuta. Que no le han ofrecido renovación al boliviano Cabrera. No. Y parece que el Cali quiere a Cabrera. Ya, y el mismo Once Caldas. Es complicadísimo. Es complicadísimo el boliviano, ¿yó? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Es complicado. Es complicado, complicado. Muchachos, lo veo haciendo goles. Es que no juega casi nunca. Y el senador echó a Carlos González y a Adilio Mora. Bueno, ese Mora sí nunca lo oí. A Carlos González y el... Que inclusive hizo el último gol del... Ya el... Yo me conozco las de Camargo. Esa empieza a bajar, a bajar. A bajar, no. Y la otra semana... Pero esa política es universal de recortar costos. Y esto la otra semana se van comiendo el presupuesto y entonces eche gente, eche gente, eche gente. Entonces la otra... ¿Le parece conocido? Sí, sí, sí. Y la otra semana entonces el Camargo saldrá y dirá, Tolima no va a salir. Entonces la gobernación, no hombre, ¿cómo no va a salir? Venga a ver. Ah, usted dice que él llora más que un costalado de pollos. Pero también dijo por ahí que traía un arquero. Hombre, pasamos por alto. Me preocupó la declaración de Sarmiento hoy en Fútbol Red. ¿Qué dijo? Y doy el crédito correspondiente a ellos. Ah, no, no clasificar, eso no es ningún fracaso. Bueno. ¿Dice a él? ¿Ah? No, es que se me va... Se me va apareciendo cada día más en algunas declaraciones Pedro Amaturana. Perder es ganar. Ah, ya sí. Deja, Maturana. No clasificar es ya de por sí un triunfo. No, 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 no. No, 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 Sarmiento. Ya. Yo sé que la culpa no es suya, que le entregaron el equipo mal físicamente, que los jugadores bebían con Bernal y a eso va a ser... Ahora no sé qué tal. Pero no clasificar es un fracaso. Señor. Sarmiento, no, todo mentira. No clasificar es un fracaso. Le agradecería que no dijera que Bernal bebía con el plantel. No, bebía solito. Porque usted me acaba de decir que el once caldas beben. Y Bernal llegó al once caldas. Eso va a ser una chupadera. Eso va a ser una chupadera. No, no, se va a divertir Javier Giraldoneira con la disciplina del once caldas. Porque si hay alguien laxo en tema disciplinario es Jorge Luis Bernal. Bueno, le hago una pregunta. En Cúbuta. Le hago una pregunta, señor. ¿Cuál es la manera más fácil de ganar peso, de engordar? Comer desaforado. Yo por qué tengo que saber eso. No, no, le pregunto por qué es que los dos arqueros del once caldas están señalados de que se volvieron de peso. Landazur y el otro. Y el otro muchacho. Sí, que están, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que hartan? Entonces la disciplina era... Demasiada bandeja paisa. Demasiada bandeja paisa. Demasiado frío. Y ese chorizo de Santa Rosa que es riquísimo. Ay, en Tarapacá se llama eso. Sí, delicioso son, ¿no? Saludad. No son fritos, sino que son como cocinaditos. Son hervidos. Son hervidos con un poquitico de limón y arepita. Pero eso pasa ahora. Por la servilleta se come y queda esa mantequita ahí. Absorbida. A los del Ejecutivo, saludos. Bueno, mire, señor. ¿Qué más tenemos de... Ah, de Copa Mustang. ¿Qué más tenemos, hombre? Iván, insisten que los técnicos se mueven. No, insisten en la declaración que me pareció muy grave y la leí hoy también. ¿Quién? La declaración de Alejandro Hernández, el presidente del cuadro de Envigado. ¿Qué dijo? Está muy molesto. Dice, pide un árbitro internacional. Está pidiendo a José Luis Ruiz. Y dice, además, que está muy molesto y tiene toda la razón. Bueno, inglés. Pero entonces tiene que hacer esto. Es en el Santiago Bernabéu. Salir. Salir, van al centro de la cancha, el árbitro para. Ya. Pita. Determina el walkover. Y ya. Sí. Y entonces ya entra el otro equipo en un amistoso para celebrar. El Levante salió con una pancarta que decía... Justicia. Pidiendo justicia. Oye, pero... Tienen 13 millones. No, pero hay una más ridícula todavía. El Levante sancionó a un jugador al que no le pagase 6 meses... Ah, sí. ...con un millón de euros. Bueno, señor, mire. No, es que no es... Oiga, yo creí que eso solamente se daba aquí. Ese tipo de dirigentes, ese tipo de individuos solamente... Que aquí no ponen multas así, tan exageradas. Ah, pregunte cuánto le metió Camargo a un jugador en el Tolima. Ah, 3 millones. Pero lo demandaron ahí mismo. Sí, ahí mismo. Es que Camargo es otro que... Es como los de aquí, eso... Ni idea qué es lo que hay que hacer a veces, entonces eso firma. ¿Cuál es de aquí? Señor, esto me sabe. En los 60 años de Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia. Refresca nuestra pasión. No hablemos del fútbol que hay hoy, hombre. Es que hoy hay muchas cosas. Bueno, mire. Tenemos en el campeonato mexicano Monterrey-Chivas. Ah, ya. Juega el equipo de la Volpe contra Chivas. Sí, señor. Estamos hablando de la etapa de finales en México, ¿no? Sí, sí. No, este es el matamata ese. Ah, bueno. Tenemos en el campeonato mexicano Cruz Azul contra Jaguares. Y le tengo que en Chile, anoche el Colo-Colo eliminó a la Católica también de la etapa de finales. Empataron uno a uno. Avanza Colo-Colo. La Colo-Colo nada, ¿no? No, pero llega Magnélia ahora. Bueno, pero avanza. Hola, Iván, pero tenemos a las 3.30 en el estadio Alfonso López aquí en Bogotá. Tenemos jugando a Bogotá con el equipo de la Unión Magdalena. Hernán, 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 estamos hablando del Zenit contra... Estamos hablando del Zenit. Estamos hablando de Monterrey-Pachuca. Y me venís ahora con la Copa Premier, Hernán, bajale. No, pero espérate que voy a hablar de la Copa Santander Libertadores. A decirte que hoy a las 5 de la tarde juegan Boca Juniors y Atlas en cancha. Juntico, 5.20, 5 de la tarde. 5 de la tarde. Boca y ¿quién? Boca y Atlas. Bueno. Y terminado ese tenemos a Paulo Fluminense. Ese sí que está bueno. Ese es bueno. Ahí va árbitro colombiano. Van en los dos. Ah, en los dos van. Va Wilmer Roldán y Oscar Julián Ruiz en Boca. Y Oscar Julián, hoy van dos árbitros colombianos. Muchacho Roldán le está yendo como bien. Vino aquí y ¿sabe dónde lo vio Losto y lo comenzó? En el famoso partido de América Cali, el día del problema de Humaña, el día del problema... De Carreño. De Carreño. Ese día lo vio Losto y dijo, ese muchacho es buen árbitro, tiene porte y desde ahí comenzó a impulsarlo. La palanca, la palanca sirve, señor. La recomendación. Entonces, los que estén por la zona universitaria, a las 3.30, por favor, acompañar a Bogotá en el partido contra el Unión Magdalena. ¿Sabe cuánto suman este datico? Me llamó mucho la atención, por eso lo apunté. Los 11 titulares de Boca Junior hoy suman 499 partidos internacionales. ¡Ah, 4! ¡Uy, 500 partidos! Un equipo ya... Los 11, un equipo fogueado. Corrido. Corrido. Juega Vargas hoy, ¿no? Juega Vargas. ¿Y sabe cuánto suman los de Atlas? 120. Hay una diferencia. Y, aunque uno lo crea, está más cansado Atlas que Boca. Ha jugado más. Lo acaban de eliminar de las finales. Lo acaban de sacar, lo sacó en el caxa. Hola, Iván. ¿Quién lo creyera? Ese Pavel Nedve, a los 36 años, firmó un contrato para un año más en el Juventus. La octava temporada en el equipo italiano. ¿No? Que decían que iba para Estados Unidos, ¿no? Pavel Nedve, el monito, se queda en Turín. Bueno. Ahí, no. Yo preguntaba, ¿cómo la gente engorda? Pues en el caso de Ronaldo. Admitió que está pesando 95 kilos, 8 más que su peso ideal. Está más gordo que yo. Bueno, señor. Yo no he dicho nada. Está más gordo que yo. No sé, no sé. Sí, señor. Bueno, 8 kilos por encima del peso ideal. Pero claro, con esas noches de farra contra bestia. Pero, Iván, y la novia. Es decir, lo que la novia está engordando, él también. No, señor. Bueno, sí, sí, sí. Como la novia está grávida. Ah, ya. En todo caso, el hombre tendrá que lo meter. Se echó la hinchada en sí. Libertad de expresión, que llaman. Sí, y hay una que me llamó la atención. Condenaron a Julio Cruz, el jardinerito, a tres partidos de suspensión por haberle pegado un puñetazo a Colacop, del Lazio. No lo vio el árbitro, terminó el partido. Sí, lo vio la película. Lo vio la película y el tribunal de oficio, ya por oficio, tres fechas. Sí, pero no sé, también a quién pescaron en la película. Ah. Materazzi, dos partidos también en la Copa. Bueno, pero ahí sí le hacen un favor al Inter. Sí, bueno. Ah, es un favor. Le dan una oportunidad al colombiano Nelson Rivas. Le dan una oportunidad al colombiano Nelson Rivas. El juez... Usted oye la entrevista que le hicieron. Creo que fue aquí en el carrusel. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo? ¿Cómo había hecho él para ser comunitario? Y que mejor dejémoslo así, dijo. Mejor deje así. Hola, Iván. Y yo deje así. Uno que daba muchos zapatos, ese hebraileño Rockenback, ¿no? Sí, hubo. Él estaba en el boro. Fabio Rockenback. Pasó el Benfica, que no estoy mal. No, confirmó regreso al Sporting de Lisboa para los próximos tres años. De seis a nueve meses será la lesión de Milito. Estoy esperando que usted me diga qué revista abro aquí en el computador para ver la modelo de hoy. Sí, porque ayer fue una grata sorpresa, doña Carolina Molinari. No se le olvide ese nombre, ¿no? No, 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 ¿cómo? Eso es que ha sido de los datos buenos que usted ha traído ese programa, mejor que toda esa cosa de fútbol. No, ¿cómo le parece? Mire, Iván, ¿cómo le parece que el club... Suecia convocó a Henry Larson, ese es un veterinazo, 36 años tiene Henry Larson. Es que déjeme, no te dices de la Eurocopa, yo toco de la Eurocopa. Le tengo un dato que tenemos pendiente de Brolin, ¿se acuerda que habíamos preguntado por él? Tomás Brolin tiene su propio bar y lo atiende en una ciudad de Holanda, pero hace poco le ofrecieron regresar a Italia, no sé, a trabajar en un cuerpo técnico. Bueno, Suecia convocó a Henry Larson, 36 años, juega actualmente en el Gessinburg. Ese grupo de Suecia va con Rusia, España y Grecia. Bueno, buen grupo, ¿eh? Ese grupo va en Austria. Los venezolanos siguen moviéndose, Iván. Hay un volante venezolano, Ronald Vargas, del Caracas, firmó por cinco años con el Brujas de Bélgica. Tiene 21 años. Y le quiero contar esto. Vargas, hay otro muchacho de apellido Vargas, no, lo estaba buscando el Gen y firmó solamente con Brujas. Lo que yo no sabía es que el primer jugador venezolano que jugó en Bélgica fue Stalin Rivas, que estuvo aquí en Millonarios, ¿se acuerda? Sí, que estuvo aquí. Uy, ahí se lo agarraron la jurraca, sí. En el estándar de Lieja jugó Stalin Rivas. Dice hoy el diario Sport de Barcelona que la propuesta que le va a hacer el Barça al Milán, que no se la van a aceptar, por supuesto, es Ronaldinho, más Ambrota, más 20 millones de euros. ¿Y por quién? Porque acá también creen los catalanes que van a comer a Berlusconi. Ah, con Ronaldinho ha cajado. Ah, había un jugador... Y para llevarse a cajado, también creen, hombre. Hombre, había un jugador mexicano, o hay un jugador, ¿será mexicano? Mauricio Romero del Morelia. Yo no sé si es mexicano. No, pero estás trayendo unos datos... No, 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 es que lo iba a fichar el San Lorenzo Almagro para ahora. Ah, bueno. Es que, Iván, usted no notó. San Lorenzo Almagro tiene lesionados a los dos marcadores centrales. Sí, está probando una dupla central diferente. Tiene a Bottinelli suspendido y a Méndez lesionado. Entonces va a probar a Tula y a Gastón Aguirre. Esa es una ventaja. Me llamó la atención que la federación o el gobierno italiano prohibió el desplazamiento de hinchas de la Roma para el partido final contra Catania. Los hinchas de la Roma no pueden ir a Catania. Eso es Sicilia. Sí, sí. A ese partido. Solamente hinchas de Catania. Entonces de inmediato saltó a Roma. ¿Y por qué los del Inter sí pueden ir a Parma? Ah, claro. Claro que es que Milán es muy cerquita de Parma. Lo que quieras. Pero si no pueden ir los hinchas de la Roma a Catania, tampoco deberían poder ir los hinchas del Inter. Pero yo entiendo, Iván. Esa afición de Catania siciliana... Bueno, uno no. Y los de la Roma. Eso es para muerte. Entonces, lo lógico sería, no hay hinchadas... Para ninguno. Para ninguno. Señor, este mensaje. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En los 60 años de Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. Nosotros mencionamos... Hoy nos hemos especializado en los veteranos. Es que tengo otra noticia de veterano. Mire, hablé de un veterano, Ned, de 36 años. Hablé de otro veterano, Henry Larson, 36 años. Pues le tengo otra de otro veterano. ¿De quién? Rivaldo. Firmó un año más y se queda en el AECA a los 36 años. Oígame, Iván. Rivaldo, como era buen jugador, ¿no? Estábamos comentando del Tolima, ¿no? Que saca jugadores. Sí. Pues un equipo brasileño, el Vitoria, sacó ocho jugadores de su plantel, tres días después de regresar a la primera división del Campeonato Brasileño. Y a una semana de ganar el torneo regional de Bahía. A ese equipo es donde fue a dar nuestro amigo... Biafara. Julián Biafara. El portero, sí. Ocho sacaron de una vez. Hola. Yán Roche. Lo hemos mencionado. Claro. El galés. Hoy le pide a su equipo. No se dejen alcanzar por el Manchester United. Manchester acaba de ganar su décima estrella, pues, en Liga. Claro, claro. Y el Liverpool lleva once. Sí. Yo digo, no se dejen alcanzar, por favor. Iván, claro que es que ese Liverpool desde el año noventa no gana la Liga. No gana la Premier League. La Premier League. Porque en la época era todos los años de ellos. Me sorprendió otro dato de la Eurocopa. Dice la prensa hoy española que Luis Aragonés lleva a la Eurocopa a Boyan Kirchich. ¿El pelado? El secretero del Barcelona. Hola. ¿Usted llevaría a Raúl? Yo sí, claro, hombre. ¿Cómo no lo va a llevar? A sabiendas que le armó un sindicato durante el Campeonato del Mundo. Le reunió la plantilla. Le dijo que no. ¿Usted, hombre? A sabiendas. Yo, hombre, mercenario. ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué pasa? Profesional, señor. ¿Cómo la verdad? Bueno, bueno, ¿verdad? Bueno, hombre. ¿Qué tipo de hombre? No, pero es que tal. El tipo de hombre. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿A usted le gustan los incentivos también? Claro. Pero no me dan. Óyame. Iván, esto es lo último. El Bolívar de La Paz firmó un acuerdo con la Universidad de La Paz para que sus jugadores sigan carrera universitaria. No solamente el fútbol. ¿Gana Boca o no gana Boca? Hoy gana Boca. Ya le ganó a ese equipo allá, en la Bombonera. Sí, pero es que la Bombonera era una cosa y la cancha al Malfitani es otra. Usted dio un dato tenaz. Ese equipo ha jugado ¿cuántos partidos internacionales? O 4 en tip. Ese equipo tiene cuero duro de Boca. Sí, sí, no. Y ese equipo está hecho para ello. No, para esas cosas. Y eso ya dijeron que se preocupan más de la libertad, de la Santander Libertadores que del campeonato. Ya, porque ya ven el campeonato. Ya ven que no ven. Ya no. No, pero están ahí a cuatro puntos. Señor, ¿le parece bien? Están a cuatro puntos y a Estudiantes de la Plata le toca jugar contra Gimnasia del Grima en el Clásico Regional. El que está bueno es el de San Pablo Flu, después de ese. ¿Eso le gusta más? Uh. Ah, me gusta. Bueno, sí. No, no, no están buenos. ¿Qué más va a hacer en la casa? Vamos a ver cómo le va a los dos colombianos, ¿no? Y es una manera de acompañar a la señora en la casa. Mija, esto aquí es de las cinco. Estoy solo. Ay, Dios mío. Bueno, la que vaya, pues, la persona que vaya a visitarlo, nos encontrará usted. No me mete el lío, es que por ríe al audio. Señor. Ay, no me mete el lío, por favor. No, esto se oye bien. Mañana, ah, mañana nos encontramos aquí a la 1-07 en el Pulso del Fútbol y, por supuesto, en Caracol Radio. En los 60 años de Caracol Radio, el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.